Una de las principales actividades económicas del Estado es la agricultura, con un aproximado de 120.000 hectáreas de superficie sembrada, de las cuales el 97% es de temporal. En el mes de mayo siembro la semilla, ya después, a partir de diciembre, como estos tiempos, ya están secos, ya están sazones como para hacer lámparas. Ya cuando estén bien secos, entonces ya busco el dibujo que yo quiera dar. Entonces lo empiezo a hacer los huequitos, pero ya cuando esté seco, así como le digo, ya después lo corto, le meto la lámpara y ya luego lo vuelvo a pegar y se queda como lo ves entero. Entonces donde tengo puesto el hilo, es donde lo tengo cortado para poder meter la lámpara.